Hola amigos y bienvenidos a NewSoo, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante la semana, desde el domingo anterior hasta ayer, porque pues las de hoy no pueden entrar en este video, pero ya me entiendes, el cabello me pica porque no me lo he cortado porque estamos en cuarentena y seguro ya se me ve bigotito de cantinflas porque no me he rasurado, pero no importa, vamos a empezar. En la edición número 35 de la Weekly Shonen Jump, revista donde se publican muchos mangas de Shueisha, entre ellos One Piece, pues se anunció que Ichiro Oda, autor de One Piece, ya está trabajando en el clímax para su obra, ojo ya está trabajando, no se aclara, no está tan específico, puede ser que ya lo está pensando, está imaginando, está replanteándose cómo terminarlo, o que literal ya está trabajando en la obra, lo que estamos viendo ya sería como el clímax, lo cual está raro porque habían dicho que le quedaban como 5 años en 2019, o sea el final está previsto para 2024, pero pues la obra es tan larga que el clímax puede ser otros 2, 3 años, así que quién sabe, el chiste es que todavía hay unos años de One Piece, pero no tantísimos como podías esperar. Ahora, una noticia no oficial, repito, no es oficial, lo que pasó pues sí pasó y te lo voy a contar, pero aún así no podemos aclarar algo así como tajante, la cosa es que la temporada final de Shingeki no Kyojin estaba prevista para estrenarse en octubre de este mismo año, en un par de meses, y ya anunciaron que ya esta semana se terminó de grabar la banda sonora que se va a ocupar en esta obra, todo bien, pero luego el sitio Anime Times publicó su lista de animes que se van a estrenar en octubre, de 2020, entonces publicó su lista y ahí estaba Shingeki no Kyojin como reafirmando que sí iba a estar en efecto en octubre de este año, pero menos de un día después actualizó esta lista y sacaron a Shingeki no Kyojin, ya no aparece en la lista de Anime Times para los estrenos de octubre, así que quién sabe, posiblemente tenga un retraso y la vayan a estrenar hasta 2021, cosa que no sería rara por el tema de la pandemia y tal, pero no hay un anuncio oficial de la franquicia, así que solamente queda esperar, pero si no, pues lo oficial hasta ahorita es que sí sale en un par de meses. Y para la gente que le gusta Nanatsu no Taizai, o bueno, que le gustaba, bueno, si te ves solo el anime te gusta, si te leías el manga te gustaba porque ya terminó, ya me estoy desviando, la cosa es que lo que muchos esperaban, lo que muchos no querían, pues se va a hacer realidad, después del one shot del hijo de Ban que salió en la revista, ahora pues esta vez va a haber una serie, una secuela que ya se está trabajando, donde evidentemente pues vamos a ver a los hijos de los personajes de Nanatsu no Taizai en sus propias aventuras y tal, no sé qué les parizca, les digo yo ni siquiera terminé el anime porque la verdad no me gustó mucho la obra, pero sé que a muchos de ustedes sí, así que pues no sé, díganme su opinión. Y siguiendo con noticias tristes que en realidad no son tristes porque ya se esperaban, de nuevo en la revista Weekly Shonen Jump no hay publicación del manga de Hunter x Hunter, no sacó un capítulo porque sigue en hiatus y con esta edición de la revista se hace oficialmente el hiatus más largo que ha tenido esta obra, ojo no el único, si es bastante largo pero ha tenido más hiatus, pero sí lleva desde diciembre de 2018 sin sacar un nuevo episodio, no sé si los que siguen su manga todavía tienen alguna esperanza de verlo, pero la verdad es que yo solamente me vi el anime así que no tengo mucho que opinar, pero bueno no me sorprende pero pues sí está medio feo para sus fans. Y ahora una noticia con la que probablemente me van a desmonetizar así que mejor la digo rápido y sin tanta cosa, el autor del manga Ake Teich que la verdad no lo conozco, Tatsuya Matsuki fue arrestado porque él aceptó los cargos de abuso sexual hacia dos menores de edad en Tokio, qué triste por estas chicas pero por lo menos pues ya está pagando su condena, él dijo que pues sí, que ya ni modo, se fue aprisionado y pues lo que así que los que siguen su manga probablemente no lo van a poder terminar. Pasamos ahora sí con el producto raro que no está tan raro pero ya saben que siempre hay algún producto que comentan en Newsoo y esta vez son cubrebocas por el tema de la pandemia de la serie R0 de las cuatro chicas que son Ram, Rem, Emilia y Echina, Echidna, no me acuerdo cómo se llama la que está saliendo en esta segunda temporada pero bueno aquí les pongo la imagen. No sé, ya la puse, qué estupidez, no me pueden ver las manos, está bien, ya aquí les pongo la imagen, esos son los cubrebocas y bueno la verdad es que están como medio simples, no es un diseño tan llamativo y siento que está mejor así a que fuera todo un estampado en toda la mascarilla, el precio es de 21 dólares que si están un poquito caros porque no se vende los cubrebocas así súper potentes, se ven como de esos que son bastante sencillos entonces pues sí se me hace un poquito caro. Lo que te estoy mostrando ahora es una filtración del Visual Kei para la segunda temporada de Kobayashi, no es un Kei oficial por eso tiene esta calidad que estás viendo pero pues de nuevo es filtrado pero obviamente es real, la neta se ve un poquito interesante, no sé de qué vaya a ser la segunda temporada, no creo que sea muy diferente a la primera, me dan ganas de verlo y está chido que esta serie ya vaya a salir en 2021 por los problemas que pasó de, bueno ya saben que hubo fuego en el estudio y todo eso. Otra noticia por la que seguramente también me van a desmonetizar, si no fue por la anterior va a ser por esta, pero en Tokio arrestaron a una pareja porque le tomaban fotos debajo de la falda a la chica y seguramente es extraño porque normalmente es al revés, yo lo sé, pero la cosa es que la usaban para estafar, o sea eran pareja y la chica llevaba una falda muy corta a propósito, entonces se paseaba por las calles buscando a gente pervertida que quisiera tomar fotos debajo de su falda, obviamente no les preguntaba pero iba como provocando, haciendo insinuaciones y bueno buscaba a estas personas, hacía que le tomaran una foto debajo de su falda y cuando lo conseguían llegaba el esposo y le decía oye le tomaste una foto a mi esposa, que te sucede, te voy a denunciar, bueno no te denuncio pero dame dinero y básicamente así con una falda corta y mostrando las pompis pues estaban estafando gente que a ver, pues si, si es estafa a fin de cuentas es soborno que tú hayas participado y de hecho pues en teoría no hubo un acuerdo así que también tendría que haber cargos para el que tomó la foto ¿no? bueno el chiste es que no sé qué le pasó al de la foto seguramente también pero a esta chica y a su esposo haciendo esta estafa pues ya los atraparon y también van a tener un castigo y ahora una noticia de la que la verdad no me dan muchas ganas de hablar pero tengo que en primera porque pues esto es de noticias y en segunda porque yo soy parte del fandom de My Hero Academia y hablo mucho de esa serie en el canal, es como lo central no es secreto para nadie que parte de este fandom no es tan agradable hay gente un poquito rara ahí, muy intensa por decirlo así y de nuevo molestaron al autor de la obra en Twitter primero que nada inició con una filtración falsa, alguien inventó que Horikoshi ya había confirmado algunos shipeos que iba a haber en la obra y pues mucha gente se lo creyó porque sí, algunos me preguntaron lo cual me parece bien aunque era medio obvio que era falso, pues siempre preguntar es una buena idea el chiste es que muchos no lo hicieron, lo dieron por hecho y fueron a hostigar a Horikoshi en Twitter algunos de una forma más amable y otros más groseros pero a fin de cuentas los dos siendo un fastidio no recuerdo qué decían exactamente los tweets pero algunos que destacaron era una chica que sin groserías ni nada le pedía que hiciera canon el shipeo de Deku y Shoto porque a ella y a mucha gente le gustaba, lo cual está medio tonto porque aunque te guste narrativamente no quedaría y le bajarías la calidad a la obra, la neta pero bueno, es opinión personal, la cosa es que todavía ahí como quiera una petición lo que sé, estaba medio bien pero luego había peticiones, o sea, les digo, no groseras pero igual fastidiosas alguien le decía que era su cumpleaños y que por favor le diera un regalo haciendo canon no me acuerdo cuál shipeo y no sé qué y o sea, también piensa tú a Horikoshi que le va a estar importando tu cumpleaños o sea, no es por ser grosero pero a muchísima gente no le importa tu cumpleaños aunque te conocen y pues a él evidentemente tu cumpleaños no le importa básicamente nada o sea, cuántos regalos tendría que ser obviamente no funciona así por cierto, seguramente hoy es cumpleaños de alguien que está viendo este video feliz cumpleaños, me importa tu cumpleaños pero bueno, Horikoshi seguramente no le importaba el de esta chica es obvio y no es ser grosero obviamente también tú pudiste pensar eso antes de tuitear obviamente no me está escuchando esa persona no sé por qué le hablo como directo pero bueno, ustedes me entienden y bueno, siempre está la parte que le hablaba con groserías y tal y con mala ortografía que curiosamente siempre van de la mano y la cosa es que algunos lo amenazaban con dejar la serie si seguía haciendo eso si hacía canon tal shipeo o si no hacía canon un shipeo que ellos les gustaba y le decían, ay, si haces tal cosa, dejo de ver la obra y también lo mismo en primera, pinche llorón y en segunda, wey, cuántas o sea, My Hero Academia tiene casi 30 millones de copias en circulación de manga impreso más los que siguen la revista semanal más los que ven únicamente el anime más los que leen pirata todo eso o sea, crees que le va a importar que tú dejes la obra literal es una estupidez pero bueno, la gente a veces es muy molesta en este fandom sí hay pues una porción indeseable la verdad es que sí caen mal pero ni modo, así es la vida y luego también están los defensores que también me caen igual de mal y son igual de fastidiosos que hacen un drama por todo y también dicen no, es que Horikoshi ya dijo que es muy sensible sí, también, obviamente, es un autor de manga y está en Twitter que es la parte más tóxica de las redes sociales y él también sabe a lo que le tira y es famoso y también ya es un señor si no puede controlar sus emociones que vaya a terapia o lo que sea tampoco se trata de victimizar a la gente y ya esa es mi opinión ya me desahogué entonces, en conclusión no hay que fastidiar a la gente por Twitter ni para amenazarlo ni para pedirle algo por favor ni para decirle que lo apoyas contra ellos porque todas las notificaciones le van a sonar igual y lo vas a molestar así que mejor no hacerlo y para cualquier queja o reclamación consultar a mis puños y ahora vamos a la parte donde leo los comentarios más destacados del video de noticias anterior pero primero que nada gracias a los güeyes de los minutos Carlos B y Juan Bautista gracias por rifarse a poner en qué minuto está cada noticia para la gente que no tiene tanto tiempo se los agradecemos Deku dice estaba por escribir los minutos pero ya lo hicieron no mamen, quería likes y está gracioso porque pues si le dieron like porque aunque no puso los minutos somos una comunidad chida y apoyamos a quien lo necesita así que Deku no pusiste los minutos pero tienes sus likes si sales aquí Eri-chan dice objetivo ir a ese hotel obstáculo la pobreza sí, yo sé aunque yo les dije que no era un hotel tan llamativo la verdad pero pues bueno cada quien tiene sus objetivos y sí, también soy pobre así que igual no podría aunque quisiera y Pablo dice veo la palabra Shingeki no Kyojin que no es una palabra y final en la misma oración a caray eso sí me interesa cual Ludovico pues creo que a todos pero ya vimos que tal vez no vaya también lo de la versión de anime así que pues quién sabe ya hay que esperar y ya eso es todo probablemente ustedes vieron un video de duración promedio pero la verdad es que grabé casi media hora así que voy a tener que cortar muchos trozos y me voy a tardar editando pero no importa los quiero mucho cuídense y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!